Entrega de premios individuales, Vania Oztrovsky, portero Aquí Antonio y Pipi La semana que viene tenemos una semana de descanso y recuperación Y la siguiente ya tenemos la superfinal que hay donde se parte el bacalao y donde hay que demostrar las cosas Pero por ahora vamos a disfrutar del momento ¡Vamos para la semana que viene! ¡La buena! Estamos esperando nuestra victoria Un poquito jodido pero bueno Esperemos que no sea la grave Esperemos, esperemos Pensación Pensación... Frío, frío Vente, vente más Pero ven aquí, ven aquí Agradecimiento siempre a Salva que nos trata en todo momento, está disponible siempre Y sin sus cuidados esto no sería lo mismo Así que agradecimiento por parte mía y de todos los compañeros Agradecido yo a vosotros también Número 10 ¡Lorenz! ¡Vamos! ¡Vale Ojo! ¡Vale! ¡Vale Ojo! ¡Vale! 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 ¡Gracias!